Bien chicos, ojo a esta noticia porque Lionel Messi, como todos sabréis ya, experimentó por primera vez desde que llegó al Inter de Miami la angustia de estar al borde de ser eliminado con el equipo dado que el Dallas se colocó con ventaja por dos goles cerca del final durante los octavos de final de la LISCAP No obstante, un autogol y un espectacular tanto del propio Messi de tiro libre igualaron el marcador 4-4, lo que llevó a la necesidad de los penaltis en los cuales el equipo de Florida emergió victorioso Messi también lideró al equipo en la tanda de penaltis ¿Cuál fue la razón detrás de las críticas entonces de Álvaro Morales hacia los equipos de la MLS? Tras la épica actuación de Lionel Messi en la LISCAP, el propio Álvaro Morales, periodista reconocido por su actitud crítica hacia el argentino arremetió duramente contra los equipos de la MLS etiquetándolos de devotos de Leo y sugiriendo que se excede el respeto hacia él en el campo de juego Lo dijo con estas palabras Los jugadores de Dallas pidiendo foto a Messi El futbolista albiceleste no ha tenido rivales, sino fans Está insinuando que el trofeo debería ser otorgado directamente a Messi Por otro lado, el controversial analista de ESPN afirmó que la LISCAP ha sido ideada para que Messi se alce con el título Por lo que lo más conveniente sería entregarle el trofeo al icono del Inter de Miami Lo dijo así Ya déjense de hipocresías Dénselo ya Y aquí podéis ver otro tweet del propio Álvaro Morales en el que dice Messi no pudo ganarlo en tiempo regular No pudo, no marcó la diferencia en 96 minutos Empate Hechos, no opiniones Esto después de que Messi marcara dos goles en los primeros 96 minutos además del gol en la tanda de penaltis Pero por supuesto las críticas son muy minoritarias Después del gran comienzo de Messi con el Inter de Miami Otro de los que se rindió al propio Messi Fue el presidente de Dallas El último rival del equipo de Leo Messi Ojo a las palabras De su presidente antes del partido Es el golpe más grande de la historia de la MLS A veces en la vida necesitas estos momentos Necesitábamos ese momento de David Beckham Para realmente impulsar la liga hacia adelante Así comenzó diciendo el presidente Dallas Hunt En una entrevista con Bloomberg En la que añadió Es como ver a Michael Jordan Estás viendo a uno de los dos mejores jugadores de todos los tiempos en esa experiencia Así que sí, este es un gran momento para el FC Dallas Otro hecho destacable Sucedió antes de empezar el partido entre Dallas e Inter de Miami Y es que los jugadores del conjunto de Florida Se congregaron en el pasillo para llevar a cabo los ejercicios preliminares en el campo En ese momento surgieron varias carcajadas Aunque parece que a Leo Messi no le agradó del todo Messi encabezó la salida Pero aguardó hasta que todos sus compañeros se unieron El campeón del mundo giró en varias ocasiones para confirmar la presencia de todos Jordi Alba y otros jugadores adoptaron una actitud tranquila Y conversaban entre risas Finalmente en un momento dado El propio Leo Messi se dio la vuelta Desafió a sus compañeros Y borró la amplia sonrisa de la cara de Jordi Alba Con todos en su posición Messi emprendió el camino hacia el Toyota Stadium Pues bien, hace apenas cuatro encuentros Desde el debut de Leo Messi con el Inter Miami Y es que el ilustre argentino Quien logró marcar en esos cuatro duelos consecutivos Para el equipo rosa-negro Se convirtió en la figura principal En el triunfo por penaltis De la escuadra de la Florida Ante el Dallas En los octados de final del torneo de la Leeds Cup Luego de un emocionante empate a cuatro Messi condujo a su equipo hacia la victoria En la tanda de penales en la cálida noche de domingo En el Toyota Stadium de Frisco en Texas Esto sucedió después de que anotara En dos ocasiones Durante los 90 minutos de partido Uno de los tantos de Messi Generó un arrebato de júbilo En el mismísimo David Beckham Copropietario del club Os compartimos su reacción Este encuentro marcó el debut de Leo Messi Sergio Busquets y Jordi Alba Para el equipo de la Florida Pero la locura se desató incluso A la llegada del equipo a Dallas Donde unos aficionados estaban esperando El autobús del equipo de Miami Cuando uno de los seguidores Se saltó el dispositivo de seguridad Y fue incluso arrestado Queriendo llegar a Messi En las puertas del hotel Una auténtica locura La que se vivió en Dallas Alrededor de Leo Messi Pero después del partido El que también habló Fue una de las incorporaciones También del equipo de Beckham El Tata Martino Que aseguró que Messi Sigue siendo el jugador Que emerge En los momentos más difíciles Lo dijo así Estas preguntas Siempre suelen pasar En los lugares Donde él está Alguien podría apostar Lo que hubiese sido De Barcelona sin Messi Lo que hubiese sido De la selección argentina Sin Messi O en cada uno de los lugares Donde a él le ha tocado estar Afortunadamente nosotros lo tenemos Como si hoy volvió a ser Un jugador tremendamente Determinante en el partido Sobre el gol de tiro libre De Leo Messi En el minuto 85 Opinó lo siguiente Un tiro libre Normalmente no es algo Que te parezca Que va a ser En el 90% De las opciones gol Cuando lo tiene él Es al revés Uno cree que El 10% No va a ser gol El resto sí Entonces Nosotros tenemos que Tratar de aprovecharlo Jugando mejor Y obviamente No dando tantas concesiones La llegada de Messi A Miami también ha propiciado Que haya innumerables Momentos virales En redes sociales Primero por una camiseta usada Luego por una visita A un supermercado Y después Por varios episodios Junto a su familia Y a aficionados Todo esto por supuesto Acontece fuera del terreno De juego Ya que en él Ha brillado naturalmente Esos momentos Son observados Por los fanáticos Del fútbol Uno de los momentos Que generó revuelo En las últimas horas Ocurrió el viernes Cuando un seguidor Se acercó a él El astro iba en su vehículo Bajó el vidrio Y saludó al hincha Quien lo tomó por sorpresa Dame la mano Te amo Un beso Te quiero Así le dijo El seguidor A el 10 Que accedió a su pedido Con un beso El vídeo ya cuenta Con más de 17 millones De reproducciones En pocos días Bien chicos Ahora vamos Con una noticia Sorprendente Sobre Leo Messi Que se ha vuelto viral En redes sociales Y es que No solo los goles De Messi En el terreno de juego Llaman la atención De la gente Cada acción realizada Por el propio Messi Tanto en el terreno de juego Como fuera de él Desde el momento En el que llegó Al Inter Miami Se convierte En contenido viral Y la visita De Maluma No fue una excepción En las últimas horas A través de las plataformas sociales Se difundió El encuentro Entre el talentoso Futbolista argentino Y el cantante colombiano En el DRVPNK Stadium La verdad es que Aun cuando la admiración Por Leo Messi Trasciende el ámbito deportivo El reguetonero Poseía experiencia En el fútbol Hasta su adolescencia Momento en que optó Por seguir El camino de la música Uno de sus compañeros De aquella época Es Juanfer Quintero Maluma hizo un alto En su gira Don Juan World Tour Para encontrarse Con el campeón del mundo En los vídeos Que se propagaron Por las redes Messi le consultó A la artista Si prefería recibir La camiseta titular O la alternativa Como obsequio Al conocer Que la camiseta rosa Ostentaba el apellido Messi En la espalda Maluma no dudó En responder No amigo Yo elijo La que lleva Messi Por hoy deseo Ser Leo Increíble No puedo contener Mi alegría Esta sonrisa Perdurará A lo largo De toda mi vida Así lo dijo El cantante Leo le entregó La camiseta rosada Con un mensaje Personalizado Y su firma Pero en reciprocidad Le realizó Una petición Tienes que asistir A un partido pronto Estás cerca Después de este encuentro Maluma Maluma Expresó su agradecimiento A Messi A través de su cuenta De Instagram Quiero agradecer enormemente A mi amigo Leo Messi Te tengo un gran cariño Gracias hermano En serio Eres una fuente De inspiración Para todos nosotros Agradecimientos Desde Miami Esta parada Resultó excepcional Seguimos adelante Hasta luego Gracias Leo Este fue el mensaje De Maluma En redes Y es que este entusiasmo Por Messi También aplica A las grandes empresas Hablamos incluso Ahora de Apple Recordemos que Apple Televisión Tiene los derechos De la MLS Y Tim Cook CEO de la empresa Ha querido expresar Su emoción Por todo lo que está pasando Desde la llegada De Leo Messi A la Liga Americana Lo dijo así En cuanto a la MLS No podríamos estar más contentos Con cómo va la asociación Aunque aún es temprano Estamos superando Nuestras expectativas En términos de suscriptores Y el hecho de que Messi Se haya unido a Inter Miami Nos ha ayudado bastante Estamos muy emocionados Al respecto Así lo explicó Como decimos El CEO de Apple La incorporación de Messi Al Inter Miami Ha convertido al club En el más Seguido en las redes sociales De Estados Unidos Sin embargo También ha impulsado La venta de boletos Y abonos Tanto para los partidos En su estadio Como para los que se disputan En otros campos Algunos analistas Interpretan Que la mención Específica de Messi Y el incremento De las ventas Del MLS Season Pass Confirman Que se ha convertido En un factor Catalizador Para las suscripciones A Apple Televisión Plus Desde que se anunciara En abril El costo del acceso A este servicio Varía según el país Pero en Estados Unidos Es de 6.9 dólares mensuales Además de los 12.9 dólares Adicionales Por el fútbol Vamos con más noticias De Messi Y en concreto Vamos con una muestra más Del impacto Que ha causado La llegada Del futbolista argentino A la Major League Soccer En este caso Hablamos de la venta De entradas Para el partido De octavos de final De la League Cup Que se llevará a cabo En el estadio Del FC Dallas Se agotaron En tan solo 18 minutos Será la primera vez Que Leo juegue Como visitante En un estadio De la MLS Este éxito Lo ha llevado A convertirse En una verdadera sensación Donde quiera que vaya Sin embargo Esta ocasión En particular Ha sido Excepcionalmente insólita Cristian Salamanca Un joven colombiano Que reside en Miami Desde hace un año y medio Es un ferviente Aficionado al fútbol Y trabaja Para una empresa Encargada de la limpieza En eventos deportivos Y conciertos Que casualmente Opera en las instalaciones Del club Presidido Por el inglés David Beckham Cristian tuvo La oportunidad De trabajar En un evento Del Inter Miami Pero tras el incidente Que ocurrió También será la última vez Ya que fue despedido Debido a una inusual situación En sus propias palabras Cristian lo contó De la siguiente manera Me tocó limpiar Los baños Del sector Donde estacionan Los buses Estaba ahí afuera Afortunadamente Cuando llegó el micro Y bajaron Todos los jugadores El último fue Messi Bastó con gritarle ¡Ey campeón del mundo! Que se volteó a mirar Me levanté La camisa Del uniforme Y tenía abajo La remera De la selección Argentina Y un marcador Él me regaló Su autógrafo Enseguida vino La seguridad Me sacaron Y me echaron De mi trabajo Pero valió la pena Cada segundo Así lo explicó En declaraciones A la nación Es importante Destacar Que el club Advierte a todos Sus empleados Al inicio De su trabajo Que deben Mantener un comportamiento Profesional Y no molestar A los jugadores Con fotos O autógrafos Este hecho Ha causado Indignación En redes sociales En algunos Seguidores De Leo Messi En este caso Podemos ver Como Tolerancia Cero Dice No creo Que Lionel Lo sepa Y lo permita Es un señor Con mayúsculas Inés Cardinali Comenta ¿No será mucho? Claudio Dice Le pidió Un autógrafo Al único Trapecista Del Cirque du Soleil ¡Gracias!